Ya llegó, ya llegó, el correo y el manaco ya llegó Toma mi mano, lo voy a leer, voy a ser feliz por el resto del mes Toma mi mano, lo voy a leer, voy a ser feliz por el resto del mes Ya llegó, ya llegó, el correo y el manaco ya llegó Ya llegó, ya llegó, el correo y el manaco ya llegó Toma mi mano, lo voy a leer, voy a ser feliz por el resto del mes Toma mi palabra, lo voy a ver, voy a hacer feliz por el resto de la vez. De parte de un colaborador de aquí de la clínica, especialmente para el ex, ¿verdad? Para Casey. Chao Casey, gracias, con mucho gusto. Estas actividades realmente son muy emocionantes, tocan a la persona, pero la persona no es solamente nuestro paciente, es todo el personal de salud que lo da todo para que ellos se recuperen. Este tipo de actividades aportan en la recuperación emocional, afectiva de todos nuestros pacientes y le dan ánimo a todo ese personal que lo da todo en la recuperación. Son demasiado importantes porque también al subir el estado de ánimo de nuestros pacientes, ellos también empiezan a ver una mejoría. Genera un vínculo y genera bastante alegría recibir estas actividades como hoy, Día de los Enfermos, para que ellos sepan que toda la institución los recuerda y saben que están pasando por un momento difícil. Bueno, voy a leer la carta. Dice, la vida te ha retado una batalla, pero no te preocupes, tú puedes vencerla. No pierdas la esperanza, conserva tu valentía. Con toda la fe en Dios, todo pasará pronto y sanarás antes de lo previsto. Ánimo, atentamente, Mónica. Dios te dice hoy, aunque no me veas, te cuido, aunque no me sientas, te toco, aunque no lo creas, te amo. Y aunque a veces lo dudes, siempre estoy a tu lado. Otra jornada más de lo que es el Día del Enfermo, como un sentido propio de la acción también de la Iglesia, que se preocupa por las personas que sufren la enfermedad. Entonces, en ella, hoy pudimos desarrollar también un acercamiento a las personas, especialmente a todos nuestros pacientes, haciendo un recorrido, llevando palabras de esperanza y de consuelo. Aquellas que son de tinte católico, como lo diríamos, o de creencia religiosa, católica o cristiana, hemos tenido la posibilidad de acercarnos a ellos, los cuales muchos han aceptado y pedido la oración, con la cual yo he podido estar muy cercano a ellos. Y algunos que no son de carácter espiritual o religioso definido en alguna religión, pues también hay una gran aceptación, porque la visita se hace en un sentido también pastoral, que es el de acercarse humanamente a las personas y poder conversar y poder sentir que estamos juntos en este camino de la vida, donde podemos ayudarnos mutuamente. Notas que puedan ser muy melódicas y también letras que contengan un mensaje de alegría, de entusiasmo, puedan llegar a lo profundo del corazón también, que anima muchísimo, nos anima a todos, mucho más a una persona que en la enfermedad tiene también esa sensibilidad bastante aguda. Por el otro lado, también tenemos el trabajo que hicieron los colaboradores de la clínica, quienes se dedicaron a escribir estas cartas con un sentido propio del amor, de la esperanza, de la entrega, desde lo que ellos conocen, que es tratar a una persona que más allá de lo que hacen, de su trabajo, está esa persona que necesita también de afecto, de cariño, de esperanza y de mucho ánimo. Y esas son las palabras que estas cartas tienen. Y esas son pronta recuperación, tu hermano del alma.